Mucho gusto, mi nombre es Ovilson Bermúdez, vengo de Honduras, soy parte de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, miembro de su junta directiva, actualmente soy el secretario de Asuntos Juveniles. La Embajada de Estados Unidos nos ha invitado para venir a conocer un poco sobre, inicialmente sobre la vida de Estados Unidos y cómo funciona, y también sobre el trabajo con jóvenes, el exitoso trabajo que tiene con jóvenes, especialmente los jóvenes en riesgo social. Nuestro programa incluye la ciudad de Washington, D.C., y luego vamos para Chicago, Illinois, posteriormente vamos para Tulsa y finalizamos nuestra gira en Los Ángeles. El programa al inicio ha sido ya todo un éxito, hemos aprendido muchísimo, lo cual vamos a implementar de acuerdo a las necesidades de nuestros países. Esperamos seguir aprendiendo más, interactuar con personas en los otros estados que vamos a visitar para poder incrementar nuestras capacidades y poder implementar este aprendizaje en nuestros países. En nuestros países la juventud es la mayor parte de la población. Es importante trabajar con la juventud porque es esta la que va a heredar todos los problemas que existen en esta sociedad, y también los jóvenes estamos llamados a poder sostener y poder encaminar a nuestras naciones a un mejor futuro, a los que tienen ahora. Los jóvenes vivimos, o muchos de los jóvenes viven en un riesgo social, producto de la delincuencia, producto de la poca atención de parte de los gobiernos, producto de la integración familiar y principalmente la pobreza.